Alevet, suplementos vitamínicos y minerales que complementan la productividad animal, presenta ¿Cómo podemos ayudarles a estos animalitos para que su desarrollo sea mejor, digamos? ¿En algún momento van a necesitar los productos de Alevet? Así es, de hecho se puede utilizar en animales jóvenes con la finalidad de evitar enfermedades ¿Por qué? Porque tú vas a estar cubriendo su requerimiento independientemente de su consumo, ya sea del hecho de materia seca Entonces, por lo tanto, animales sanos son animales más productivos ¿Qué pasa con estos animales al destete? ¿Ahí necesitamos reforzarlos? Sí ¿Puede ser un momento difícil médico? Claro que sí, de hecho es el momento más estresante para cualquier animal, el momento en que es separado de la madre Hay muchos cambios físicos, metabólicos, hormonales, que impactan de manera negativa en tu producción Entonces, al momento de tu suplementar, estás minimizando el impacto de todos esos cambios Y por lo tanto recuperas más rápido tu animal y se traduce todo eso al fin y al cabo en ganancia de peso, en eficiencia reproductiva ¿El aminoácido también puede ser recomendable? Sí, puedes utilizar aminoácidos únicamente en animales jóvenes, ya que una vez que su alimentación cambia de monogástrico a poligástrico ¿Qué es? ¿Cuándo? Al momento del destete, es cuando te empiezas a realizar ya esos movimientos O sea, el aminoácido te puede servir, como lo estamos viendo ahorita aquí, antes del destete Un poquito el protocolo, ¿cómo sería el destete en esos animalitos? Pues, una aplicación al momento del destete Con una aplicación Con una aplicación Y yo me iría por olivitazán Específicamente por las vitaminas liposolubles que tiene el producto Una aplicación de olivitazán en el momento del destete Así es Y listo Así es Pues ahí tiene usted, de manera muy práctica Que yo creo que es lo importante, médico, estar viendo las cosas de manera muy práctica Te agradezco mucho No, a ti Muchas gracias Alevet Suplementos vitamínicos y minerales que complementan la productividad animal Presentó